Chile Guajil Chile Guajalajara Chile Guajalajara Chile Guajalajara Estaba ocupando la receta y no sabes ni como No me acuerdo como llamaste Chile, me olvido el nombre Pero la cosa es que es Chile Chile Guajalajara Tiene calor, mira ¿Por qué después? Porque estoy nerviosa, yo nunca he cocinado así Se nota, como que un poquito A legua se nota Yo sé cocinar Y no sé que me han puesto Y aquí tengo consomé de carne Con los dientes Yo le dije que uno por uno Tenía que pelarlo Llega la marupilla Echale, cálib Y solo porque Le dije que no, no es santera No, no es santera Sigue le he rellenado Pero va con cálib Por hecho vos no le he dicho chalecal No le he dicho chalecal No le he dicho chalecal ¡Jajaja! ¡Vaya! ¡Los pedos! pero si va perfectamente chile guajilote como no sabe la cate y le digo a la marica preguntarle no le digas ni al líder le entendiste como se llama como se llama entonces jajaja gaviotas entonces que te toca este bicho que te toca sopa de tortilla y miraba para los chuchos para nosotros no de verdad mucho de la calle le dijo así porque tiene gaviota y bosque de verdad nunca cocinan en tu vida o sea una sopa de tortilla y toda la paz que nos vino a decir pues y toda la paz que nos vino a contar para que a veces de que yo me quedaba de que yo me quedaba con mi hermano y yo lo cuidaba y ahorita vengo yo y mi mamá trabajaba y hacía la comida y vos que no ha sido pobre bicha bueno ha sido pobre y tu mamá no te enseñaba a economizar las cosas y le cortaba hasta ahí cocinaba yo escuché por ahí que había comprado como se llama rapidito para hacer las tortillas y así te dijeron hasta abrieron las redes y te dijeron tortillas aquí hay montonazo y para qué que entonces tenemos tortillas pues mira este todavía aguanta comamolo eso no me había fijado de ese aguacate vamos a tocar la campana la campana hija es porque la campana hija es porque y va a ser el nombre tuyo y vos vas a hacer ahorita y por favor vamos a regresar y no quiero desperdicio no quiero desperdicio por favor oíste y lo vuelve a meter gaby que no puede estar desperdiciando mamá ay dios mío mira es que vos de verdad para que nunca has cocinado en tu vida no de verdad que no qué chucha le llevaba la gajita a la gajita por ahí no abre pero este señor no sirve la pata mucho como dijiste vos de vas con una tortillita o está chuca está aplastó chica no va no, si lo que pasa es que hija no me está bueno no, papá no, hija no revise bien las cosas como está cuál es el cine cuál es no tiene tortillas no, la carne eso no por qué, por qué, por qué estás desperdiciando a carne vos dame una razón por la cual por qué, por qué, por qué, por qué por qué estás desperdiciando a carne por qué yo no sé por qué por qué decir que no está es que yo creo que no está cocida bien ah, y por eso va para la basura sí, por eso y tu mamá si te enseñó que botara la comida buena no o sea, esto sabe que puede comer a alguien no, es que no es mentira con todo lo que vos estás desperdiciando aquí te aseguro que come dos personas sí, mira a ver el aguacate cómo está aquí qué excepción porque eso que está botando ahí a la sopa de bolos de la norma le sirve perfectamente hija así que no, no quiero venir y encontrar la misma basura que tenía ok qué pena, Richard si está rico el aguacate y mira que te salvamos el aguacate, oíste te salvamos, te salvamos el aguacate hija porque ya lo había regado mira limpe, está quemando las patas qué rico estaba el aguacate apio limpe, está quemando las patas, pero ya está limpe, dije, limpio, venga, a ver vamos ay, viejo, mire, ellos son de chucho el chucho la llevaba mira. mira mira y las patas ¿qué va hacer usted? unas cosas ¿qué le tocó hacer? ah, sopa de gallina Pérez, gallina india y a ver qué le imagina al final de la sopa y yo la lipe ya ha hecho una sopa a quien le preguntaste cómo hacerla mira tú mami y y después de comer y las tortillas y asando la está lipe está condenado la mesa te ganaron la mesa ay 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 esto es un desastre de verdad que esto es más inútil pero fíjese que lo bueno de todo esto es que tenemos quien se va a sacrificar por nosotros a la lidia es cierto esto que está haciendo aquí el hueso y aquí tiene como 10 mil y como día y y y y y si no tenía frijoles que opción tiene digamos que en la mañana dijo quiero hacer sopa de frijoles blanco pero no tengo tiempo qué opción tiene en agua tibia que esté ahí no dicen que lo había puesto en el agua pues en agua caliente que la puso que esté leyendo ya terminó ya ya pues ya me voy a decir qué bárbaro un aplauso para guan los friolitos un poquito durito bárbaro no creo que este nunca bien Juan todo el mundo está probando tu sopa bien que bárbaro suela bárbaro ay que rico si es que te juegan este se ha pasado como dijo la mexicana te mamaste wey te mamaste